El rompimiento de tablas Esto no va dentro de lo que es la parte de competencia Él va a hacer una técnica compleja con una sola pierna, va a romper dos tablas ¡Chumbe! ¡Tal, set! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Caño! ¡Ven! ¿Para el lavazán? Estamos preparados para todo acá, ¿no? Espera un segundito, espera un segundito Una tilla ¡Una tilla! ¡Parse del taekwondo! ¡Vamos a ver! ¡Adelante, por favor! El lavazán va a hacer técnica compleja con ambas piernas Creo que todos los dardos vienen hacia mí Chacaflus ¡Aaaaaah! ¡Oha! ¡Para el avión! ¡Ah! ¿Aaah! ¡Aah!